hola bienvenidos a este espacio de dinero en semana tv soy carlos enrique rodríguez subdirector de semana él nos acompaña el doctor frey zuleta gerente de la compañía enlaza doctor zuleta bienvenido carlos muchas gracias un gusto enorme poder estar aquí poder dirigir a toda la audiencia de dinero semana dentro de ese negocio de transmisión hay un proyecto que se llama sogamos y digamos ha tenido algunas discusiones desde el punto de vista ambiental cuéntenos que eso vamos lo vamos a hacer es una línea de transmisión en 500 kb desde hidro sogamoso o desde santander hasta el centro del país hasta la región oriental la región oriental es boyacá cundinamarca santander es la región que tiene el 25 por ciento de la población pero el 32 por ciento de la demanda del país entonces traer energías desde otras fuentes energías limpias energías eficientes al centro del país es una prioridad absoluta del sistema nacional hay una ecosistema en cundinamarca que es conocido como el bosque de niebla si señor y se han generado algunas denuncias alrededor del impacto ambiental que podría tener este proyecto sobre este ecosistema que es lo que está pasando ahí si carlos mira el bosque de niebla es una extensión de 287 hectáreas protegidas que tienen unas características ecosistémicas especiales pero el impacto y el efecto que el proyecto tiene del bosque de niebla se ha sobredimensionado de las 217 mil hectáreas nosotros aprovechamos o sea utilizamos media hectárea el efecto de impacto del sistema nuestro es de media hectárea 6.001 por ser un número muy pequeño por el terreno del bosque de niebla sólo pasan de las 850 torres que tiene el proyecto sólo pasan 7 y de esas 76 están construidas en lugares que ya el hombre ya intervino cuando debía entrar en el proyecto en funcionamiento ese es un proyecto que ya tiene unos siete años de retraso con esas implicaciones de ese siete años de retraso que le puede pasar al sistema general en colombia y ahora si pasemos un poco de lo particular que este es un gran ejemplo para mirar la importancia de la transmisión de energía en el país que podría pasar a que nos vemos abocados en el futuro pero un apagón nacional para que ese no es el titular no va a aparecer pero que si está pasando hoy que en la medida en que el sistema tiene que ser responsable en la atención de esa demanda para que no pase eso hoy en la región central del país ya llevamos un tiempo importante con dos cosas que no son ideales primero no pudiendo atender el crecimiento de la gente hay muchas solicitudes de proyectos que podrían establecerse en la sabana bota para puertos de data centers por ejemplo que eso le sumas que pueden haber cerca de 14 mil viviendas que están prontas para ser entregadas y que sus propietarios no se van a poder pasar porque no va a haber energía para atenderla estamos hablando de 14 mil familias que han invertido en algunos lugares de la sabana o el centro del país y que no van a poder inmediatamente pasarse hasta que la capacidad del sistema no pueda atender esas demandas eso ya es un efecto hoy del retraso de algunos proyectos porque esa demanda eficiente lo que les decía ahorita de ser capaz de entregar la energía adecuada más eficiente en el lugar en que 100 está siendo consumida pasa por cuál energía despachas tú no tienes la red de transmisión suficiente entonces despachas la que puedes no la más eficiente la que puedes y ahí nos pasa otra cosa delicada hoy en la sabana y en el centro del país está despachando energías térmicas que no son las eficientes y que no son las más baratas porque no tienes más y además son las más contaminantes son las más contaminantes entonces podrías traer energía hidráulica de antioquia podrías traer energía hidráulica de santander de sogamoso y no lo puede ser la cosa o eónica de la guajira cuando cuando empiece a entrar los parques solares están empezando a entrar en el en el cesar ya están entrando y no los puedes traer porque la red de transmisión no está permitiendo despachar la cantidad de energía en cada minuto en cada momento para un año de generación de termos y para hay que tener seis meses sin carro sin moto para colibrar eso para tener una dimensión de la cantidad de contaminación que hoy estamos teniendo no es en el futuro no es en dos años en tres años hoy hoy eso nos está pasando entonces cuando por un lado decimos oiga el proyecto realmente va a afectar media hectárea del bosque de nieve va a tener una compensación de los árboles que tale que necesite talar de 10 veces el impacto sobre las fuentes de agua no existe que es otro otra cosa que está en el imaginario de algunas personas que desafortunadamente no hemos sido capaces de comunicar de la mejor manera las personas creen que las torres van a tener efectos sobre el agua no lo tiene ninguno primero porque tengo una reglamentación súper fuerte que establece distancias mínimas a corrientes de agua o a nacimientos pero además porque la profundidad de las torres no es más de tres metros y todas las aguas subterráneas están a 100 metros de profundidad o más no tengo ningún efecto sobre la fuente de agua eso no es cierto entonces no tengo el efecto que se ha dicho que tiene pero no va a ser el proyecto si tiene un efecto real muy grande que hoy ya todos los colombianos estamos pagando no no no